Ahora voy a cantar una canción, un cover, de una artista que hizo historia en nuestro país y que admiro mucho, que crecí con su música y seguramente muchos de ustedes la hicieron. Voy a cantar una canción de Charlie García y espero que la dé fruto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!